¿Qué es la jornada de TRELEU? También con el gobierno nacional, así que esta región necesita levantarse, TRELEU necesita levantarse, así que muy expectantes de lo que va a suceder. Y bueno, viviendo la jornada tranquila, la verdad que estuve mirando desde temprano, siguiendo la apertura de los comicios, creo que no han habido inconvenientes. Estuve casi conversando con todos los fiscales de mesa y de todas las escuelas, se abrieron de manera normal. Esperemos que la gente venga a votar, es un día importante a 40 años de la democracia, creo que se eligen justamente el destino del país dentro de los próximos cuatro años. Así que es importante y bueno, a todos los que están escuchando, invito a que vengan democráticamente de manera tranquila a votar. Bueno, sin duda porque nosotros entre TRELEU, más allá de la gestión que tengamos que hacer y el manejo del recurso municipal, necesitamos tener un gobierno alineado a nivel nacional, porque bueno, vamos a necesitar obras, obras de asfalto, obras de infraestructura que no se pueden financiar con un presupuesto municipal. Y creemos y sostenemos, estamos convencidos que con un gobierno nacional alineado, eso va a ser mucho más fácil de llevar adelante. Bueno, hoy recién vengo del comité, bueno, pasé a buscar a mi mamá, vamos a votar ahora. Una cábala. Una cábala, estuve en el comité, ahora voy a pasar por el local del PRO, después seguramente vamos a almorzar algo, vamos a ver que voy a cocinar. Y después a la tarde esperar los resultados ahí en la PBL, como todos los comicios. Y bueno, es un día tranquilo, la verdad que contento, de fiesta para la democracia y muy entusiasmado. Sí, la verdad que estamos participando bastante, eso al vecino, al treleguense, le gusta mucho que uno dé la cara, que esté empatizando y que es lo que a nosotros nos llevó a estar donde estamos. Veo que hay mucha expectativa, mucha esperanza, algunos hasta muy ansiosos, viendo que uno ya toma alguna determinación o saber cuáles son los nombres de los secretarios, por parte de la prensa, que siempre tienen alguna primicia. Pero la verdad que bien, muy contento y muy esperanzado. La verdad que en Tresleu se está viviendo un clima de cambio muy grande y obviamente el agradecimiento por el cariño y esa confianza que me depositan los treleguenses y un compromiso muy grande a partir de diciembre. Mañana mismo, como lo vinimos haciendo desde la primera elección, terminaba el proceso electoral el domingo y al otro día, sin perder ni un minuto, ya otra vez todos juntos poniéndonos a trabajar. Así que si en el caso de haber un balotage, va a ser una corrida corta, porque la verdad que de acá a noviembre el tiempo va a pasar bastante rápido. Así que yo creo que esto de tantas elecciones, los fiscales más allá y la militancia del cansancio que sufre de estar constantemente en elecciones, está a la altura de las circunstancias. Así que también agradecerles porque estos domingos donde resignan tiempo de su familia, en momentos personales, para estar acá cuidando los votos y que el proceso electoral se lleve de manera sana y correcta. Así que un agradecimiento. ¿Altreleguense por eso? Sí, por supuesto. Nosotros fuimos muy críticos en el tema del adelantamiento de elecciones, más allá de que incluso hasta nosotros vivimos un proceso interno. O sea, hay que votar tantas veces. De hecho, está visto que cada vez viene a votar menos gente. Pero bueno, que hagan el esfuerzo porque es importante venir a votar. Más allá del cansancio, está bueno que vengan y que participen.